¿Cómo evalúas estas primeras cuatro semanas de recorridos nacionales morenistas y estas semanas de intento opositor de configurar una candidatura sólida y competitiva? ¿Quién se ha equivocado más? ¿Quién ha acertado más en este primer mes de pre-campañas que no son pre-campañas adelantadas? Yo te diría que justamente las propias reglas han hecho que tanto en el oficialismo como en la oposición sea tremendamente aburrido estos recorridos. ¿Por qué? Porque no se puede decir propuestas porque al final del día te sanciona la autoridad electoral. Y esto es lo que nos ha quitado riqueza en este propio debate. Si tuviéramos esa posibilidad y fuéramos realmente una ley que se adaptara a la realidad, podríamos estar contrastando ideas. Pero dentro de este marco también habría que decir que lo que hemos estado viendo es la construcción por parte de los medios de comunicación de candidaturas que no sabemos si realmente existen. Y ese será el enorme reto. Se habla mucho de los medios tradicionales, obviamente. Si los quisiéramos personalizar todos sabemos cuáles son o como se ha dicho que son parte de este círculo rojo. ¿Qué nos venden? Nos venden una idea de un fenómeno mediático, pero también habría que decir si este fenómeno mediático que se encuentra en la oposición realmente se va a traducir en votos. Porque esto es muy importante, porque la gran enseñanza que nos dejó el Estado de México es no simplemente por decir que voy a ganar una elección, realmente la gente vota por mí. Habría que ver si esas redes sociales, esas benditas redes sociales, realmente se traducen en votos en la oposición. Y creo que es el enorme reto, porque al final del día estamos inundados ahora por una lógica donde parece que hay tiro, pero no sabemos si realmente hay tiro. Si realmente el presidente López Obrador está contra las cuerdas o realmente, como se dijo en la última mañanera, si no tienen o esta oposición está liquidada. Creo que si realmente subiéramos el debate y la altura del debate público, realmente podríamos estar discutiendo. Pero lo único que nos encontramos es castas de ciertos opinólogos, comentaristas, que nos venden una idea y cuando tú quieres decir algo diferente, realmente te rechazan y te dicen, no, aquí si hay tiro y ha cambiado totalmente el tablero. Me parece que creer eso de uno u otro lado sería realmente ingenuo. Gracias.